¿Qué tal amigos de Brode? Bienvenidos nuevamente a un gameplay de juegos de leer. Y esta vez vamos a jugar 2x1, Asher, porque si no no lo ven, vamos a jugar títulos nuevos de Square Enix. Seguro vinieron con engaños con un título amarillista tipo los dos RPGs que no estás jugando. Los dos RPGs que no te puedes perder estos dos RPGs imperdibles, nunca te los pierdas. Nunca te los pierdas porque Square Enix no les metió promoción. Bueno, y estoy también con nosotros Diego Mastretta. ¿Qué hago aquí? Te invité para que me des un juicio de desafuero. No, no de desafuero, pero un juicio objetivo. No, fíjate que yo soy RPGero. Yo sé, pero... O sea, no le metí 400 horas a Persona 5. No eres tú, Carlos. Pero, cuando me lo tomo en serio, sí. Sí, Diego puede ser muy clavado. Los dos juegos tienen presentaciones relativamente sencillas. Vamos primero con Dungeon Encounter. Es que la historia es... Mira, cerca de un pueblito... Oye, obvio no vienen en español, ¿verdad? Este, no. Ahí ya perdiste. Sí, ubicas cuando ya compras un juego y sabes que es un RPG que no va a estar en español. El de las tarjetitas, sí. El de la isla del dragón. ¿Yo vine por esa tierra? Diego viene por esta. Este es una opción un poquito más sobria. Un poco más... Si son Daniel Mastretta y les gustan los juegos de mesa, probablemente le encuentren como cierto... O sea, este video es para él, güey. Cierto gusto. O sea, realmente solo se lo dedico a él. De chanfle. Solo estoy yo aquí, así. Sí, necesitábamos un Mastretta. Oye, no está Daniel. Tráete al otro, tráete al otro. Es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa con este juego es que... Te dice Arma to Party. Todos estos como personajes son parte como de una academia. Ahí están bien vergas los... Pero ve, este es nivel 87 y te dice, ¿dónde está Wandering? Circat, ¿dónde es Circat? No está en Valtoro, Valtierra. ¿Y por qué no están, hijo? Porque son de nivel alto y el juego trata de ir bajando pisos, güey. ¿Puedes poner a Circat? Oh, como la imagen... Velo, güey, es totoro. Nivel 60. Entonces, obviamente al principio te van a aventar con unos ñanguillos mientras avanzas en estos tableros. Vamos a poner a... ¿Quieres a viejo? A Ruenzo. A Ruenzo. A Ruenzo. A Ruenzo. Luego ponemos a... ¿A Elba, nano? Elba es como una pantera. Claro. Ponemos a pantera. ¿Y no es feliz que ella? Y luego ponemos a Juloche. Ahora, puedes ver que del lado derecho, antes de escogerlo, tienen coordenadas, tienen X, Y, Z, güey. Están en un plano. Entonces, los que están en 50X y 50Y están en este primer piso y la Z es el piso, güey. Entonces, Rodovic está en el piso 2 y los demás los vas a ir desbloqueando. Si estuviera localizado, yo creo que sería Rodolfo. Rodolfo, Grecia. Y Ruenzo. O sea, nivel 1, güey. Macaulay, es este, Macaulay Culkin. Berta. Berta. Nates. Purna. Oh, sí dice Berta. Pensé que era fanservice, que se llame Berta. Sí, pero, mira, vamos a poner aquí a... ¿Será Vic? Y si pierdo, estos cuatro personajes mueren, güey, y tengo que usar a los que vaya como desbloqueando, encontrando, y si me matan a todos... Ahí acabaste. Se va desde cero otra vez todo el juego. Pero es tipo... Oye, ¿y es el doctor chunga? ¡Ao! A ver, ¿cuál? Ya no lo vi. Ahí estaba una morra que se llamaba. Aquí está chunga, chunga. Pero no se parece nada al doctor. No se parece nada. Ahora, esta es la parte que a Diego no le gustó, güey. Cuando a ti no me están enseñando esto, a mí esto se me hizo un poco innecesario. ¿Qué es eso, bebe leche? Desde el lado izquierdo pueden ver que bebe leche... No supero que le digan bebe leche. Te dice, vas como iluminando el tablero. ¡Iluminando! Sí, entre comillas. Y desde el lado izquierdo dice, te faltan 55 puntos para el siguiente action point. Lo que hace esto es que mientras vas avanzando tienes como skills pasivas que te dejan ver dónde están los encuentros random dentro del tablero, las escaleras y todo este asunto. Y entonces el chiste es medio colorear para subir de nivel y encontrar... ¡Qué cabrón! Ya llevar el tabletop a este nivel de representación, ¿no? A mí lo que me gustó es que es como... O sea, sí se siente como un juego de mesa. A veces los juegos de mesa trasladados a un videojuego pueden ser extraños. Es que fíjate, esto representa también la abstracción modular que tendría, por ejemplo, un calabozo, ¿no? Sí, muy dueño de árboles, ¿no? Ajá, y la manera en que avanzas y la chingada, pero acá ya es llevarlo a convertirlo en una mecánica y una parte fundamental de la presentación del juego. Sí, lo necesitas como para subir de nivel. Es medio aburrido, sobre todo al principio, porque... ¡Qué verga que hagas gameplays de juegos aburridos, güey! Mi queja tierra es que se me hace... Me di necesario tanto garigoleo, ¿no? Ajá, exacto. Pero está buena la pintada. Mira, le puedes subir la velocidad. O sea, lo que me gustaría es que hubiera... Tal vez me estoy equivocando. Haya un claro motivo por el cual tengas que hacer esto en cierto orden, ¿sabes? Ah, ahorita lo vamos... Eso es lo que quiero ver. Ahorita que lleguemos al siguiente piso, mirate, dice The Underworld. ¡Qué verga! Vas como bajando. Me encanta imaginarme mamadas y que cuando las representen sea un cuadrito. Es más, juego de... Ahí salió una batalla random, güey. Ok, ok. El juego funciona con este sistema activo que inventaron en Square Enix desde hace 20.000 años y que están los mismos creadores de ese sistema. Active Time Battle. Active Time Battle con los Final Fantasy. Hay gente de esos Final Fantasy originales trabajando aquí. El sistema de combate funciona. Cada personaje tiene un ataque físico y un ataque mágico, güey. Y cada uno tiene tres barras. EPD, que es como puntos físicos. MD, puntos mágicos. De vida. Y HP, putazo, point in point, güey. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, el fantasmita es nivel 1, güey. Tiene 10, 10 y 13. ¿Qué quiere decir SDP sin el noticias? ¿Qué quiere decir? Es de sendero, PGD. Síndrome predrenstrual. Ajá. Entonces, le va a pegar a Ghost con la Broadsword, que es el golpe físico que dice que le puedo hacer 30. Entonces, le pego. No se va a morir, pero ya con eso le quité como un escudo. Y si le doy otro golpe físico, le voy a hacer daño al HP, güey. Entonces, tienes que como que quitarle esta barrera. O para hacerle daño. Mira, me lo voy a pegar. ¿Es como una armadura? Es como una especie de armadura, güey. Ok. Entonces, acá con este brother, como ya no tiene puntos físicos, el golpe entra directo al HP. Ahí está. Adiós, fantasmin. Adiós, fantasmin. O sea, primero le bajas lo otro. Ajá. Por ejemplo, en el caso del Wild Boar, tiene más abajo el MD, que es el de magia. Entonces, mejor le pego con magia. Me encanta Square Enix. Square Enix ya lleva lejísimos la representación a una abstracción ya... Bien sencilla, güey. Sí, ya es así como... Ahora... Ah, aquí están las mecánicas puras. Es mecánica pura, güey. Si yo le pego ahorita... Vamos a hacerlo nada más por ensayar. Si yo le pego con el golpe físico, no le voy a entrar directo al HP porque todavía tiene la barrera de puntos físicos, güey. Entonces, uno tiene que ir como jugando... Con el SPD Noticias, ¿no? Con el Active Pen Battle y también como a qué escudo me conviene más pegarle, ¿no? Eso es como... Sí, ¿y con qué personaje, no? Aquí te dice, mira, en este piso está esta de Fiend Scouting y te dice, ya obtuviste esta habilidad de Fiend Scouting y para poder usarla, dice, mientras esta habilidad esté activada, puedes ver dónde están los encuentros dentro del tablero. No la vamos a hacer review. Y para activarlo es esta Ability Station. Entonces, no tengo Ability Points, güey. Ya viste, dice, tengo 0 de 14. No lo puedo usar. Tengo que obtener los Ability Points y para conseguir eso tengo que hacer lo de los Tiles. Ok. Que es pintar los Tiles y cuando los junto me dan los puntos de habilidad, güey. Ok, a ver, Tierra, aquí tengo una... o sea, me gusta, la mecánica de batalla me gusta mucho, pero sigo sintiendo un poquito monótono todo lo del tablero, el tema de como nada más caminar, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, o sea, por ejemplo, si pierdes, pierdes el juego completo o puedes empezar desde cierto punto, grabaste? Pues yo hasta donde he avanzado, o sea, puedes grabar, pero como tiene autosave. Pero no tiene un... o sea, no es un Binding of Asa, no es un, este, ¿cómo se llama? Roguelike. No es un Roguelike porque los mapas... Pero sí puedes perder el juego. Sí, o sea, hubo hace rato... Qué horrible perder muy al final. Bajé a un piso, o sea, llegué a un piso donde era yo nivel 2 con todos mis monos, güey, y me salieron nivel 6 los mobs de ese encuentro y me violaron, güey. ¿Pero tú siempre empiezas en nivel 1 o qué, güey? Pues, si quieres, ahorita, este, vamos a tratar de acelerarle y bajar más rápido para que nos maten. Te digo que la raza que ya está aquí, que ya está viendo el video en este momento, le vale verga si son tarjetitas peleando, güey. O sea, ya se quedaron aquí porque ya les interesó. Ya les interesó, mira. Bienvenida, gente que... Dice, for charting, 300 cuadritos, tienes un ability point, ¿no? Entonces, dije, no mames, ya tengo un punto. Mándale saludos a los que llegaron hasta este punto en el video. Un saludo. Y mira, este cuesta... Se van a perder el juego que está increíble, ¿eh? No, y se ve... Bueno, lo que yo sabía de esta chingadera es que el sistema de combate está robustísimo, güey. Sí, sí, sí. Por el... O sea, es como un Final Fantasy. Ya tengo el scouting, ya lo activé acá. Entonces, ahora sí puedo ver en el tablero... ¿Ves? Ya ves los números como de los combates que están, este... Ah, ok, ya, ok. Como marcados. Si yo me hubiera asaltado, pues seguiría habiendo encuentro random, entre comillas. Pobre Ghost, lo traes juízo, güey. Sí, pero al rato te salen unos... En el velo, güey. Te salen... Está bonita la ilustración, güey. Aparte, sí, a mí me late un chingo. ¿Qué? Pero cada uno de los personajes lo puedes ver representado en tablero como el que traes ahorita. Ah, ahorita porque puse en primero a Nangapar, pero sí puedes, este... Ah, qué verga. ¿Sí puedes poner a Gatín? Sí puedo poner a Gatín. Deja a ver si lo... Entonces, ¿tienen el modelo del personaje y optan por usar las tarjetas para representarlo? Exacto, güey. Son como... Arre. Son como RPG a bridge, yo les diría. Decisión de arte. Es la decisión de arte, entiendo. Está cool. Que puede ser medio tedioso esto de andar rellenando, este... ¿Cómo crees, güey? Es divertidísimo, güey. 98 dice, esto te da... Mira, profile it, battle dog. Entonces, tienes el battle dog y tienes como todo lo que... Ya sabes que Phantasmín es débil. Ajá, exacto, güey. Y vas como también explorando y juntando estos, este... Tarjetos. Yo he perdido como cuatro veces, güey. Y se te borra literal todo. Y así cuando pierdes, te dicen... Este es otro battle dog, que es el del... Hay gente que se burlaba de Tielo y que te dijera, qué pendejo que perdiste, güey. Qué menso estás. Hay gente que te dijera, qué crees, güey. Acabas de perder como cuatro horas. El 0-1 son escaleras. Así que vámonos más rápido. Vamos bajando. Hacer una patada en los huevos, perder en los últimos, ¿no? 84. Battle Ability Withdraw. Es justo lo que yo estaba pensando, o sea... ¿No? Entonces, este te da... Te da estabilidad. La puedes activar aquí. Y le dices, ah, ya tengo el Withdraw. Ya puedo hacer flea en las batallas, güey. Oh. O sea, entonces sí me dio... Entonces se va haciendo más complejo cada vez el sistema de combate. Exacto. O sea, y también... ¿Y sabes más o menos cuánto dura una partida, Tierra? No sé, güey. O sea, yo he visto por ahí en unos trailers... Ay, ¿por qué juegas en Speed 1? Donde están... Así que le subimos para que... Para que sea más... No, güey. Ponle en uno, güey. Quería ver... No, güey. Se va muy lento. Pero a ti, dale, Tierra. Ya no pasó a los pendejos. Hay un punto donde de repente uno dice, voy a explorar. Mira, ya charteé 600 tiles. Oye, pero un arbolito ahí, algo. A mí me hubiera gustado que sí le pusieran... ¿Qué pasa si el SPD llega hasta arriba, Tierra? Es cuando ya pueden ellos tirar su... Te conviertes en noticias. Sí, el SDP es el... Compras un medio el tiempo. Le cambias el nombre de sendero del peje a otra mamada, güey. ¿Es... No, se van a... Elba. ¿Manor? Ahí está Renzer. Y creo que es mujer, Renzer. Renzer. ¿Está? Soy morra, güey. Le queda uno de vida. Soy morra. O tal vez es vato, güey. ¿Por qué estás teniendo esos conceptos y esos juicios? ¿De cómo se debe de ver un hombre y una mujer, güey? Mira, las escaleras... Las escaleras siempre son como la casilla 1. Javalo. Javalo. No, y a mí es lo que me encanta de los japoneses, es que no tienen el mínimo miedo en que al rato javalo, solo por ser azul, ya sea en otro nivel. Y fuertísimo, sí, claro. Sí, no, no, no. No, es slime de... Slime de Dragon Quest, que de repente te encuentras uno rojo y ya... Luego jabalí ya dorado, no. Te ponen tu madre. Sí. Jabalí dorado nivel 99. Y Square Enix con sus cactuars son fans de que una cosita te haga mierda. Ya subió a Renzer de nivel, güey. Sí, ya subió de nivel, güey. A mí lo del mapa me pierde, ahí sí me pierde. Lo del mapa sí puede llegar a ser este... Que se viera una palmerita ahí, algo. Mira, aquí la Killer Mantis... Fíjate eso, que realmente entendí... Lo que no estoy entendiendo es la función de caminar tanto. Más que subir de nivel. Solo para subir de nivel los action points, ¿no? O sea, y te dice... También te da puntos... Si mapeas todo el piso, güey... Podrías, ¿no? Podrías, podría... Yo pensé que era como algo... Pero te da más action points mapear todo el piso, güey. O sea, justo en mi punto, ¿por qué no lo harías? Ah, tú lo estabas haciendo por opciones, ¿no? Digo, más bien, tú lo estabas haciendo por elecciones, perdón. Ajá, ahorita me fui rápido, o sea, no mapeamos el completo, el de arriba, pero... Si los mapeas completos, te dan un punto más de acción. Y mientras más bajas en los pisos, encuentras skills que necesitan más puntos. ¿Cómo te atreves a no pisar un cuadrito, Tierra? Para el que tiene obsesivo compulsivo... Es un gran juego. Sí puede ser un pedo, ¿no? O sea... O es un gran juego, ¿no? Exacto. Está muy claro. Yo soy hombre sencillo, veo un tigro y una pantera, compro, güey. Y aparte la pausa, ve la pausa, ve la pausa. Y ya. Uf, güey. Y se detiene todo. Ah, ¿solo es pausa? Solo es pausa, sí. Pausa. Uh, cuando los juegos solo eran pausa, güey. Composition, mira, podemos cambiar a Errense. Y ahí está el modelito de Errense. ¿Y puedes cambiar el ángulo o nunca? Nunca, güey. Arre. No tiene más. ¿Puedes ver el mapa de lejos? Menos es más. Tampoco, güey, porque el chiste es... A ver, no te perdiste algo, ¿no? Es mapear, ajá. O sea, el chiste es caminar. ¡Venga, Tierra! ¡Ah! Ahí está. ¡Ah! La verdadera dificultad está ahí. Y la dificultad del juego está en atinarle. Ve, ya empiezan a aparecer un poquito más. Oye, ¿y no tienes así de que, ah, ataco con los dos y hacen una X como si fuera Chrono Trinio? Pues hay que esperar a avanzar donde tienes más skills. Eso es como es. Pues mira, aquí lo verdaderamente admirable es que quien está viendo este gameplay... Aguantó hasta aquí, ¿no? No, pues realmente se chutó ahí una serie de... Ahora, yo creo que el que lo vio y ya llegó hasta aquí a huevo lo tiene que comprar. Lo va a comprar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, vale como 600 baros. O sea, no está barato. ¿Hay físico? Hasta donde yo sé, no hay físico. Está nada más disponible ahorita en Switch. ¿Y en tus dos saves que tenía? No tarda límite. El otro save que he visto tú arriba es en donde ya perdí. Y ya ni siquiera tengo cuatro miembros de Party, güey. Me quedé con tres. Y entonces tendría que avanzar con esos tres si es que logro avanzar. Y pues me dio miedo, la neta. O sea, ¿entenderías si esto funciona de tipo roguelike? Pero es fijo. Por ejemplo, lo de las coordenadas, todo es fijo. Está raro. O sea, siempre es igual. Mira, Exploration Log, aquí puedes ver. Floor 2, ¿cuánto has mapeado? Y te vas diciendo cuántos tiles hay por este... No, son un chingo. Son un chingo, güey. O sea... Hay unos que tienen mil, güey. Tienen mil. Tres mil el 91, güey. Tiene tres mil cuadritos, güey. O sea, si empieza a hacerse... Yo digo que este es un Excel glorificado, tierra, ¿eh? Puede que sí. Es Excel Simulator, ¿eh? Ahí está el Battle Dog. Y digo que al final del día, el buen Artemio Urbina siempre hablaba del RPG en su concepto más puro reducido a los números, ¿no? Pues este casi, casi lo es. Y hasta con coordenadas de tipo Dungeons & Dragons, güey. Así como... Como esta... Ve, te dice... Estás en el piso 2, en el eje de las Y en el 63 y en el 67 del de Aikis, güey. O sea... Tú cuando ves este tipo de menús, por ejemplo, te estás imaginando que hay tres esqueletos en el Underworld peleando contra Ranger, Nangapar, Elba y Kuloche. Pues me los imagino como puedo, ¿no? O ves la batalla ya como algo abstracto. Ya ves solo los números. ¿Sabes dónde me fijo mucho aquí? En las barritas del SPD, que es el Active Time Battle, para ver si les gano a matarlos antes de que llegue otra vez su barrita, ¿no? Eso es como... O sea, de compasista verga, güey. Es un concepto un poco raro, güey. Es que es lo que está muy raro que sí se me está antojando, güey. Eso es lo peor, eso es lo peor, güey. O sea, tal vez lo puedes agarrar así como... Ah, pues hoy me aviento cinco pisos, ¿no? O tres pisos y otro día te avientas... No, pero imagínate, después de dos meses perder tierra. Pues está culero. Pues así es una campaña de Dungeons, Diego, también, a veces. Sí, sí. Pero no, pero en Dungeons puede ser otro personaje siempre tierra. Sí, eso sí. Aquí... Ay, ahora voy a ser guapo, güey. A ver, dice que nos faltan... Sí, puedes. Nos faltan 37 puntitos. A ver aquí. Órale, tú. Batalla 2. Batalla 2, güey. Sí, y Samantis. Y tiene a la Mantis, pero a la Mantis le echamos mal a Fluox, que es el de magia, y ese sí le va a bajar. ¿Será muy religiosa esa Mantis? Yo creo que sí. Este nos conviene... O sea, ¿tú crees que sí ha hecho el Padre Nuestro? Sí, yo creo que es de... Ahorita vengo, voy a misa. Voy a misa, soy Mantis religiosa. Sí, le damos. Voy a responsabilizarme de cosas que no me corresponden. De nacer. El pecado original. El pecado... El peor pecado. El pecado original. ¿Cuál crees que sea el pecado original, Diego? Es nacer, güey. Pero... No es cuál crees. Pero no creo que sea un pecado nacer, ¿no? Sí, claro. O sea, es como el sap, güey. Es original, todos los demás pecados son bootleg. En el momento en el que naces, ya debes. O sea, no robes, no forniques. Todos los demás pecados son bootleg, güey. El original. No, pues ya naces jodido, ¿o qué, güey? Es el punto, para que desde el principio pagaras tierra. No, porque... Ese jabalí que te estás matando, güey. Su pecado original fue nacer, fue nacer. Y ya lo liberaste de su pecado original. Eso sí. O sea... Y matar no fue pecado, güey. Siempre pierdes. Le voy a bajar la velocidad para no cagarla. No, estaba bien verga verte desvariar. No, es eso. Guerra. No, yo quiero ver cómo te chingas a otro esqueleto, güey. La neta. Oye, ¿y la música, hijo? La música está perra, es como medio clasicona de... Sí se ve juego de música increíble. Sí, güey. O sea, se ve que todo está increíble. Square Enix los movió medio poquito en redes, güey. O sea, yo la neta lo agarré porque estaba jugando el otro que vamos a mostrarles ahorita, que es el de Carter. Se ve como juego que en el direct que no estuvo tan bueno. Dijiste, bueno, ese estuvo bueno. Estuvo bueno. Medio chido. Exacto. No, sí lo veo. Era para la banda que lo quiere jugar en la Steam, también está en 600 varos. ¿En Steam también? Sí, está en la Steam y en la Switch. Que digo, este se ve Switch all the way. Imagínate, esto cagando maravilloso, güey. Tú si te echas un... O sea, se te va a dormir la pierna. Aquí estaban los que me faltaban. Bárrenle pierna. Está ahí. 414, 15, sí. Y te dice, mira, por hacer fully charting del piso 2, te dan 3 ability. Ah, pues así sí, como dicen. Y entonces acá arriba... O sea, lo que yo estaba haciendo... Ah, no mames, qué diferente. Ese es el otro piso, güey. Entonces, yo lo hubiera cambiado un poquito, no sé, güey, a los colores. O sea, yo lo que hago al principio a lo mejor es, ah, ok, allá encuentro, entonces me lo salto y trato primero de chartear. Mira, vamos a poner una donde nos van a matar. Creo que en este piso hay una donde... Luego, lo malo de hacer eso es que no sabes a dónde ya fuiste, ¿eh? Ajá. Bueno, creo que es un poco el mame, ¿no? Ya me bloqueó. Pero sí... Órale, sueño, aquí. O sea, el punto es imaginarte un dungeon, ¿no? Al final. Ajá, ese es como el chiste. Pero se llama Dungeon Encounters, ¿no? No, y aparte desarrollado por raza que hizo Final Fantasy, güey. Por banda de Final Fantasy original team, güey. O sea, sí es así como... Pero, o sea, está muy loco que justo ese team tan talentoso le hayan dedicado como tiempo a algo pequeño y... Ajá, pues Square Enix ya ves que... Eso está padre, a mí me gusta. Lo peor es que se ve que está adictivo como su chingada madre, güey, está... No. Acá llegas al 20, se ve que aquí... ¡Ah, no mames! Te empieza a poner riddles. ¡Matemática! Ajá, güey. Pero estos riddles, me imagino, o sea, es así como, ¿cuál es la respuesta? 6, 17, 25. Y seguramente le tienes que sacar captura porque en algún punto más adelante te van a preguntar los números, ¿no? Ah, la verdad. Algo por el estilo. Sí, güey. Y si te aprendiste de cuál es cada uno, pues por eso le saqué fotita. Sí, no, aquí ya la generación, nuestra generación de Tierra Mía ya no se acuerda de nada nunca. O sea, bajé del piso, no charteamos. Es que me van a... Yo me acuerdo de teléfonos. O sea, yo ahorita te puedo decir el teléfono de, por ejemplo, de mi jefa. Sí, eso es yo también, pero me sé como 3. ¿Tú te sabes teléfonos, tío? Me acuerdo del de la antigua casa donde vivía. ¿A poco? Sí. ¿El 911, te acuerdas del 911? ¿Te acuerdas cuando solo eran bien poquitos? Me metí a Battle 0A. ¡Uf! ¡Nuevas cosas! ¡Una tarjeta nueva! Empiezan a salir ya de niveles. Ese sargazo se ve peligro. Es el sargazo. Solo tuve que esperar veintitantos minutos para llegar a ver a Hellhound. A Hellhound y a Coahuil. Ah, ¿A Coahuil? A Coahuil se ve que está peligrosísimo, tío. Se ve que se te pica... Sí, se ve que a Coahuil te avinta algo verde y ya, Poison. Y ya, exacto. Ay, mira, ese se cortó. A la virga, le cortó los huevos ahí. Sí, ya son más... Empiezan a salir más poderosíneos. Al pobre pantero, güey. Se me hace que no es pantero. Se me hace que es pantera. Ah, mira, tú fuiste el que le diste verde. Ahí es la Coahuil. Coahuila. Ahí, Coahuila. El aqua minerales. Hellhound. Ahí era un sabueso del infierno, güey. Infierno hueso. Se ve el nombre en español. Ah, aún tuve empezado. Un tesoro, güey. Un texto. ¿Sabes de qué deberíamos ponerle de imagen a la portada? ¿Te acuerdas cuando veías en algún foro que alguien estaba hablando de un tema complejo y no ponía imágenes? Ajá. Y que le ponías... Como en ASCII. Le ponías Be Right Back Imagining y que se veía un güey así como imaginándose. Es básicamente así como funciona Dungeon Encounter. Ajá, si no tienes imaginación, pues... No, pues te va a aburrir a la menor provocación, te va a aburrir Dungeon Encounter. El arte se me hace mega verga. Está bien bonito. Parece mucho un poquito como Bravely Default, un poquito más maduro. Tal vez. Un poquito más como adulto, podríamos decir. Oye, tierra, pero lo quiero físico. Yo también me encantaría tenerlo físico. Se ve Limited Runazo, ¿eh? O sea, Square Enix luego... Ya ves que... Tal vez... ¿Ha publicado Limited Run con Square Enix? Porque Konami sí, pero... Konami sí, Square no. ¿Square no? No, güey. Tal vez este luego sale... Ya ves, esa versión que solamente es para Hong Kong y vienen tres juegos en uno. Ah, puede ser. Una cosa así, tal vez salga este... Oye, ese Hellhound está poderoso, ¿eh? Que es nivel cuatro, güey. No, se me hace que... Andabas de hocicón... Y te van a matar a Kunonches. Uno, porque Huloche tiene defensa alta de magia, güey. O sea, sí hay que ver como los... Ahí ves la cara que trae, güey. El semblante de que le vale verga todo. Sí va a Perisur, ¿no? Que me aventaste una mordida, güey. Una mordida. Me aventaste una mordida. Yo me llamo Huloche, güey. ¿Tú qué pedo, güey? ¿El varo cómo lo usas, Tierra? Hay casillas que son tienda. Por ejemplo, vamos aquí... ¡Uy, güey! ¡Oh! Déjamela, imagino la tienda, güey. El uno... Ah, no, bajé más escaleras. No, no mal. No, espérense. No, ya, Tierra. ¡Hala, verga! Es que hay uno que es REST. Aquí, Ability Station, ¿no? O sea, neta... Anda, lo voy a comprar, no lo puedo comprar. Ya sé, güey. Ya sé, güey. Es como si estuvieras pagando por Excel, güey. Está perro. Pero, la neta, viniendo de parte del team original de Final Fantasy, qué hipster, güey. Está muy hipster. Está muy hipster, güey. Está muy hipster, la idea, ¿sí? ¿Qué andas jugando? ¿Dónde te cantas? ¿Contra OnlyFans? Ah, pues, estos ya... ¿Contra OnlyFans? Estos ya sí me van a... Estos ya sí me van a partir de un... Estos ya sí me van a partir de lógico, güey. Llegó tu tiburón, ¿eh? Sí, ya está tibutol y llegué, güey, ¿no? O sea, sí, estos ya me van a matar. Pero podemos mostrarles qué pasa cuando te... Te eliminan, güey. Aparte el arte del juego, cabrón. Ese o sin está bien chido. Black Bear... Joder. O sea, si sobrevivimos a esto, güey... O sea, fíjate, le llaman RPG minimalista. Es que sí está súper minimalista, güey. Está muy minimalista, güey. No, pues ya de plano pongan un Excel de una vez. Ah, toma eso, tierra. El Magú, güey. El Magú este. Se ve que se está poniendo bien verga y... Sí, no. Lo peor es lo peor, güey. Es que es lo peor, Diego, pensar en esos 600 varos yéndose, güey. Pero les gustó, ¿o no? Pues es que ya lo estamos considerando. Eso, güey, pues también no es cualquier momento, güey. O sea, el arte de Ryo Mahito, el de Tactics. O sea, pues es algo que... Está bien, perro, güey. No puedo vivir sin él, güey. Yo cuando lo compré dije que ya me mataron a Juloche, güey. Y Juloche forever muerto. Ahí se va Renzo. Renzo. A Risto todavía no. A Risto todavía le queda. Le queda un HP, no más. Pero ya le bajaron los dos... No, ya, ya, Dios, güey. Elba, elba. El pedo es el Maguín. El Maguín. Entonces, golpe físico. No me hicimos nada, güey. Maguín te va acabando. Oye, ¿qué opinión tienes de Hiroyuki y Ito, tierra? Hiroyuki y Ito, este... ¿Lo admiro mucho? Lo admiro. Como que siempre fue un underdog dentro de ahí del equipo. Pues vean el episodio de Boost Power Legends de Final Fantasy, donde hablamos justo de la franquicia y de quienes la hicieron. Obviamente, tuve que haber explorado más y levelear más. Sí, te hizo el ataque del tiempo. Ahí está, ya no le... Bueno, mira, sigue Nangapar, sigue... No, pero pues Nangapar. Tiene barba, güey. No va a hacer nada, Nangapar. La gente con barba es más... Tiene defensa alta, güey. Confirmo. No es cierto, me doy la rodilla bien horrible, güey. Y Diego se lastimó su rodillita y te matan. Y entonces el juego te dice, güey, estos cuatro personajes valieron pita. Y cambiamos de... Oye, ¿por qué juntaste dos RPGs en un solo video, güey? Porque luego no los ven. O sea, tú dices, ya que los tengo aquí, órale, culero. Nos faltamos, ahorita nos vamos a saltar el otro, güey. Estos los puedo llevar, pero están desde arriba y están en nivel bajo. Y ya no tengo más personajes, güey. O sea, estos que están... Estuviste que haber encontrado, ¿no? Estuviste que haber encontrado mientras bajaba en los pisos, güey. Vete y dice, Shunga está... ¿Y por qué no los hallaste si pisaste todo, doctor Shunga? No, pues no, no exploré todo, todo. O sea, sí... ¿El cero sí, no? El cero tampoco lo exploramos, güey. ¿Todo? Completo, mira. ¡Tierra! Sí, no, o sea, el juego... Sí, es Excel puro, güey. Es Excel puro, güey. Es Excel puro. Mira, aquí ni me falta... Ah, no, sí, este sí lo exploramos completo. Se maman Dungeon Encounters. Pero Dungeon Encounters, pues, si les gusta... Ah, no, o sea, es este... Vea, allá atrás se ve una iglesia, ahí. Ah, mira. Ahí se ve una iglesita. Ahí se ve un detalle. Ahora, vamos a dar el salto. Y, a ver, Pokémon Unite ahí, ¿qué onda, güey? Pues me gusta. ¿No grabaste, tierra? No, pues ya perdí, güey. O sea, no iba a grabar esa perdida. Entonces es roguelike. Es medio roguelike. No, no, no. O sea, se graba, pero no iba a guardar... No iba a empezar de cero con tres, este... Tres perdidos. El otro que vamos a calar es Voice of Cards de Dragon Roars, güey. Mucha gente cuando lo anunciaron pensó que era un juego tipo Hearthstone o un tipo como el de Riot, el Luneterra. Pero realmente es un RPG disfrazado de tarjetas. Ese es como el cotorreo. ¿Es de tarjetas o es RPG? Diego. Es que hace rato, Tierra, yo tuvimos una discusión. Pero no... Todo... La cual, Tierra, dice que este juego no es de... No sé cuánto ya para empezar, porque tú nos vas a comprar los dos, güey. Este... Vale casi lo mismo, por ahí. O sea, que me los vendan 1200 los dos. Yo por eso soy de la idea de que deberían de venir en un paquete que sea... Este sí está en español. No, y este es de tu tío, güey. Y aparte también, si nos estás enseñando los dos juegos juntos, algo... Algo tiene de... Tengo aquí varias partidas grabadas para que... Están preciosas las ilustraciones. Para que este... Y aparte me gusta. No, y este está bien. Hay un narrador, güey. No, pues a ver, es de Yoko Taro. O sea, de que este juego te va a poner mames existencialistas, como a la mitad y al final te va a cambiar la historia, eso tenganlo conseguido. Ahora, este funciona... No... Ahorita lo... Son tarjetas, pero no son tarjetas. Ese es mi argumento. Son cartas, dirías. Diego. Diego, por favor. Son papel cuadrado, cortado. Tiene pedos de loading, eso sí. O sea, si hay que avisarle a la banda que sí, de repente es como... Que pechea, se tarda ahí en loadear. No tanto. No tanto, pero mira. Yo vengo de... Ya se fue, gente. Todo, o sea, todo, tú eres esa fichita. Tú eres esa fichita. Ajá, y vas descubriendo... O sea, yo soy esa fichita. Tú eres esta fichita. Me va a mover aquí random. Aquí sí hay random encounters. Ahí está, mira. ¡Evento! No mames, pero este por lo menos te enseña... Ah, pasto. Y hay un narrador que te va diciendo todo lo que dice la tarjeta. Desde la montaña. En inglés. No está en español. Solo está en inglés y creo que en japonés. En los textos están... Es español de España. Y dice, desde la montaña regó. Y te dice, a ver. ¿Qué es lo que ha caído rodando? Y te dice, ah, pues... Ya, güey. Ahí lo compró. No me interesa, güey. Qué gran respuesta. ¿Y qué me cayó? Ah, me cayó un monstruo. Mira. No, güey. Estoy comprando ya, güey. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Así de...? Ya, ahí me tienes, güey. Sí me mamas. Ahora. Yo sé, se ve bien tarjetas, güey. Pero realmente es un RPG, güey. Es como si tuvieras a tus tres monitos. Estos son sus poderes. Solo es la presentación, güey. Solo es la presentación, güey. Claro, las tarjetas. Y obviamente hay cosas... Bueno, esta te dice... Imagínate, estoy inquieto. Quiero ir por mi suite ahorita, güey. Y tienes tus ítems, güey. Que son estas tarjetas de aquí abajo a la izquierda, güey. Qué vergués, güey. Está hermoso el jueguito. ¿Por qué esto existe, güey? No sé en qué momento Yoko Taro... Es de Yoko Taro, güey. Es de Yoko Taro, güey. Es lo más loco. Y este... De los creadores de Nier Automata. Nier Automata. Después de haber hecho los de celulares que trabajó Yoko Taro, güey. Están bien chingones, eh. Yo creo que... A mí me gustaron mucho. Ahora sí que dile a la gente cómo se llama el juego. Es más, vete al home, güey. Se llama... Voice of Cards, The Isle of Dragon Roars. Porque es una historia donde hay un dragón legendario que estos Bunky Hunters quieren matar. Que ruge. Y me dice una persona, como ya lo pensaba. Y entonces se avientan ahí como diálogos, güey. ¿Cómo sabes hacia dónde ir, Tierra? Ah, ahorita, o sea... Por ejemplo, hay aquí las que son montañas. Te dicen una cueva. ¿Qué bien es, güey? El mar. ¿El mar? Luego hay cuevas. El mar. El mar. El mar. Aparece un ladrón. Dice, aparece un ladrón. Te apunta a que su objetivo es el viejo ricachón que los acompaña. Está bueno, el ladrón. Protege al viejo ladrón. Y entonces te la hace de pedo el viejo ladrón. Yo pensé que estos iban a ser como avatares que iban a tirar cartas, pero es él. Es el mono él que te atacó, güey. Le aventamos aquí una heladita. Pues se ve noble como para que se esté agarrando putazos, ¿no? Hay muchas cartas como de NPCs que sí se repiten, que son igualitas. Oye, el arte tiene ahí como un mame medio Nira Automata, Cross Genshin Impact, ¿no? Está como... Está, está... Sí, güey. Sí está como... Sí está muy verga el arte, güey. Está perrísimo, güey. Ahora le calles el ladrón. El ese que tienes ahí en medio... Ah, el Monstrine ese como amigo que te carga tus cosas. Me gusta que la gema de vida, entre más dañada va perdiendo color. Se va como rompiendo, güey. Mira, aquí vamos a entrar... ¿En qué momento compraste esta madre? La anunciaron en el Direct, ¿no? La anunciaron en el Direct y sí me quedé yo ahí como... En el de Kirby Post Apocalíptico, ¿no? Gran Direct. La traducción es rara porque esta se llama como Third Town, algo así. Y le pusieron Tercera Urbe. Oye, ¿y en qué está Tierra estas madres? Este está en Switch. Lo bueno de Switch es que si juegan en portátil, güey, puedes jugar con Touch. ¡Qué cómodo! Ajá, está súper... Fíjense qué raro es eso en Switch, ¿no? Este es un pueblo, güey. Sí, casi nadie lo usa. Entré aquí a un pueblito. Mi Nintendo lo usa. Ve nomás eso, güey. Entré aquí a un pueblito y dice, siguiente objetivo, ir a informar a los monstruos. No, yo veo tarjetas y... Pero también tiene un mame muy minimalista, ¿no? O sea, obviamente está muchísimo menos minimalista que el personaje. Ya había avanzado un poco y había obtenido esta muñequita que era de este señorcito. Porque el objetivo es que tienes que ir a preguntarle al monstruólogo acerca del dragón, ¿no? Entonces le llevas a la de esta muñequita y dice, la muñeca era un regalo de que Copperas le hizo a su hija y la hija se murió. Y por eso... Imagínate el desvergue de que estuvieras jugando esto con un mazo real, güey. Pues yo creo que en Japón sí han de ver... O van a soltar las cartas, güey. Sí, sí, claro. Esto es para vender plástico de alguna otra manera. Dice, ¿qué le quieres decir a Copperas? Dice, no me das una recompensa de la información del dragón, ¿qué tal si me das dinero? O sea, puedes triggerear como ciertas cosas porque el protagonista de este cabrón es un culero, güey. Es un güey que solo quiere varo, así. No le importa nada, solo quiere dinero. Lo entiendo, güey. No me siento. Lo entiendo, güey. Yo también solo quiero el dinero. Dice, ya nos vamos. Y te dice, espérate, te voy a dar algo para que vayas al Bosque Cine. Y te da la Ocarina del Tiempo. Ah, la Ocarina del Tiempo, tierra. Dice, sin esto no vas a poder cruzar el bosque, ¿no? Y dice, dices, irte a la aldea de la simbiosis en el lejano bosque al oeste. Entonces dice, pones rumbo al bosque extraviado. Acá están los vendedores, güey. Hay un juego de cartas, de cartas, cartas. La mamá que sí tiene animación como si estuvieras moviendo la pieza. La fichita, güey, ajá. Le puedes comprar armaduras, las armas. Tiene esta como sala de juegos, muy RPG sesco. Y ahí juegas como una especie de... Juegas cartas, güey. Aquí sí juegas cartas con naipes, güey. Juegas una madre de naipes. Ya es un juego de cartas, tierra perdiste. Sí, ya perdiste tierra. Están estos NPCs que te dicen cosas. Ve al pocillo, güey. La carretería, que este viejo es el que te puede llevar a otros pueblos, como Fast Travel. Se ve un culerazo de este viejo, ¿eh? Y pues dice, ve al... ¿Quieres salir al campo? Sí. Y lo chido es que como que es la misma mesa y solo le ponen tarjetitas, este... Si esto fuera un juego de mesa, yo lo compraría. Un día lo abriría y verían los dibujitos. Y luego tiene... Estas son las cinemáticas. Dice, es que extraño que haya salido de una cruzada para exterminar el dragón. Un joven temerario con pretensiones de aventurero que solo busca la recompensa. Un monstruo tranquilón. Ajá. Y una muchacha, una bruja de orgullo de orígenes desconocidos, pero que... Oye, ¿eso será... ¿Eso es render o no? O sea, ¿eso es perrendereado? No, este es tiempo real. ¿Eso es real time, verdad? ¿O no? No, pues se ve artefacteado. Se ve como artefacteado. Pero, entonces, ¿tiene perrendereado con los textos? Está muy bien, ¿no? No, esta es cinemática. Esta es como la party... Si es como cinemática, es como la party legendaria que son los super chingones. Y que, este... Y que ellos también están en búsqueda de eliminar al dragón. Dicen, en el bosque te vas a encontrar a una chica muy extravagante. Capítulo 2 empieza. No mames, yo de solo ver a la chica ya quiero. Y ya, el chiste es ir al bosque. Ya me enamoré de ella. Está bien... Y ahorita vas a ver en el bosque el cambio de aspecto. Ah, porque aparte tiene mames. Mira, checa. O sea, vamos a los menús, güey. Hay unos mames muy... Esto sí es como muy Hearthstone. Pones rumbo al bosque extraviado. Entonces le dices aquí menú. Puedes ver tu party, güey. Puedes ver las técnicas que tiene cada uno. Los cuatro poderes que tiene cada mono. Luego tienes más y las puedes ir swapeando. ¿Solo puedes tener cuatro al mismo tiempo? Cuatro poderes al mismo tiempo. Y repartirlas entre los tres. No, cada uno tiene sus propios skills. ¿Rreglas? Ajá. O sea, por ejemplo, este brother es como más warrior. Pero si tienes otros, los puedes usar después, pero solo tienes que tener cuatro. Solo puedes tener cuatro poderes al mismo tiempo. Es como un héroe, ¿no? Luego están los rasgos, que los rasgos son como... ¿Pasivas? Las pasivas. Ajá. Luego está el equipo, que está representado con tarjetas, pero realmente es como si trajeras las armaduras. ¿Qué más tenemos? Nel, güey. No me lo puedo imaginar, güey. El grupo. Me imagino que después puedes, o sea, empiezas a obtener más personajes. Hay más personajes y puedes ir swapeando. Luego están las cartas de objetos, que estos son como tu pouch, como si trajeras las pokebolas y las pociones, ¿ves? Ve, qué buenas botellas, ¿eh? Ajá. Por ejemplo, las antorchas. Hay una cueva antes de esta parte, donde para entrar a la cueva huevos, necesitas comprar una antorcha, y la usas, y ya puedes ver el mapa. El tablero. Luego está la colección. Obviamente lo tenían que hacer, que son este... Pues mientras avanzas en el juego, vas desbloqueando las tarjetas de... Ya te spoilearon todos. De los personajes. No, estos son los que sí es desbloqueado. Pero, por ejemplo, esta chica te la... O sea, encuentras a muchos NPCs que tienen esa figura, pues. Esa tarjeta, güey. Y están las enemigos, las técnicas. O sea, es un juego muy completo. Es un RPG muy completo, abstraído. A un este... Este se me hizo hermosísimo. A un tablero, güey. Está chidísimo. Está perguísima, güey. Está chidísimo este juego. Este sí lo voy a comprar ahorita, güey. Y aparte, como la gente ya llegó aquí, pues sí. O sea, ahora gastas 1.200. Ahora gastas 1.200 pesos en juegos de Square Enix que no sentías que necesitabas en esta vida, güey. Se ve como gran juego de traer en camión. Y te digo que en Switch portátil, Touch, está suave. Voy a subir un camión solo para jugar este... Y te va a enseñar... Ahorita te va a volar un poco más el... Me da un boleto a Baja California. Esto ya lo había desbloqueado yo hace rato. Este mapa... O sea, vas desbloqueando el mapa, pero ahorita lo vas a ver. ¿Eso era un río? ¿Lo de arriba o el mar? Sí, es un río ahí que está este... El mar. El mar. Y en algunas, sí hace como... Vamos a usar este de hielo. Te dice, inflige daño el tipo de agua de ataque más 4. O sea, la tarjeta tiene la vida, el ataque, la defensa. Si sacas más de un 5 en el dado... Oye, tierra que hay MP y así. Son las... Las piedritas. O sea, ves la tarjeta, te dice... Necesita dos piedritas para activarse. Entonces cada turno la avientan como una piedrita a la cajita de ahí. A ver... Ah, qué bonito que se congela la tarjetita. Y luego, ve, no va a haber tirado solo una piedra. Ah, ahí está la piedrina. Ajá, y bueno, no puede usar esta habilidad porque necesitas dos. Dos piedras. Y así, ¿no? Eso es como... Pero la representación acá sí está más... Se ve que los jefes van a estar bien difíciles. Hay unos jefes que, por ejemplo, empieza la pelea y activan una habilidad pasiva que dice... Cada turno se cura 5. O cada turno va a haber un evento especial y cada turno sale una carta que dice... Todos los ataques de fuego hacen más daño a todos, ¿no? O cosas así. Si hay como ciertos modificadores... El mar... ¿Puedes andar con Marco en el mar? No, hasta ahorita no. Entramos aquí al bosque extraviado. ¿Queréis entrar, tierra? Pues ojalá haya algún personaje que me haga nadar al rato. Dice, la niebla densa impide la vista. Y lo chido es que el narrador... Tiene fog. Fog of War. Ha sido limitado. Y entonces, mientras tú avanzas... Oye, pues está bueno para aguantar el retraso de Advanced Wars, ¿no? ¡Cruzad! ¡Cruzad! Y tú vas como desbloqueando todo el tablerito. Y un ladrón. Dice, desde el fondo del bosque se escucha una melodía, pero eso se parece a una canción a un gorjeo de un ave. ¿Qué quieres hacer? Así como... Pegar el oído es como ponerle más atención o buscar a la persona que está cantando. Búscala, búscala. Dile, no me das miedo. Cuando echaste un vistazo en la maldad y encontraste inmediatamente la dueña de esa voz, es una arpía. Y se parece que no se ha dado cuenta de nuestra presencia. Levantaste una arpía. ¿Me dijiste, estúpido? Me estás diciendo. Fue la arpía y dejó varo. Dejó varo la arpía, güey. Y te encuentras aquí, bandita, y te va a decir, no mames. Según el viajero, todos los aventadores que han puesto un pie en este mar de éboles han desaparecido. Para cruzar el bosque parece que es necesario ser tu instrumento. Ya lo traemos. Nos traemos el... Ansiedad de voltear todo. Voltear todo. Enemigo a la vista. Yo creo que entonces hiciste bien en juntar estos dos en uno solo. Yo creo que hicimos bien porque si no... Siéntete especial si te gustan... De por sí es muy difícil a veces mostrar RPGs, güey. Muy complicado. Estos son juegos lentos. O sea, los RPGs son divertidos durante horas larguísimas, ¿no? Pero tienes que jugarlos horas largas para realmente disfrutarlos. Como para clavarte, güey. Entonces... Y para disfrutarlos, ¿no? Son juegos que te sientas el sábado y te avientas todo el sábado echándote un... Un quest, ¿no? Un RPG. Sí. No, este se ve imperdible, güey. Este yo creo que... Si son fans de los RPGs, güey... Este me lo voy a comprar ya. Yo creo que... Si tienen que comprarlo ya. Ahí este... A mí me voló... Al principio pensamos que era... Pensamos que era un Hearthstone, güey. Como este tipo de juegos. Y no. Es un RPG, güey. Hecho y derecho. Super bonito, güey. No, pues muy buenas recomendaciones a ambas, ¿eh? Tierra, andas en fuego, ¿eh? Mira acá te dice... Tablón. Dice el cartel se consulta las cuatro lápidas escondidas en el bosque. Entonces quiere decir... Déjate decirle en él. No quiero y ya se acabó el juego. Tienes que explorar todo el mapita para este... ¿Tú cuando piensas en eso sí te ves caminando en pasto o te estás pensando... Pues a mí lo que me dan ganas, como decía Diego... Mira, aquí vamos a escoger la otra opción, ¿no? En lugar de buscar a la persona, vamos a ponerle pegar el oído. O sea, al prestar oído en la melodía se te nubla la mente, sientes que lo se acerca y no puedes reaccionar. Y resulta que la arpía sí te durmió. Me encantan esos mames. Y te... Y es justo por eso que ahorita lo voy a apagar. Sí está muy de DM, ¿no? Que hay como un DM contando la historia. De hecho, hay unas habilidades. Que te dice, y entonces la arpía se enojó contigo. Eso está bien cool. De hecho, al principio del juego, cuando lo estás como prendiendo por primera vez, te dice... Oye, si lo quieres jugar sin audio, están todos los textos, pero te recomendamos que le pongas el audio. Eso es como un Dungeon Master, ¿no? Que te va contando la historia. Hay algunos poderes donde dice, el Dungeon Master es el que tirará el dado, ¿no? Y es así como... ¿Dónde la viste? ¿Dónde está el Dungeon Master? No sé, pero él lo va a tirar. No, y para... Te digo, es de Yoko Taro. Al final, el Dungeon Master va a ser Dios. O un trip así, ¿no? Sí, no, no, no. Y todo se va a poner bien existencialista. Y te vas a poner triste. Si has encontrado una lápida al norte del bosque, tienes todas las traves de hacer una roca normal. Tócala, a ver. Y ya. Está bueno. Que los quería... A ver si los podía llevar a un jefe, pero... Pero vamos muy lento. Sí es lento. Ese es el gran problema, que sí es un juego lentillo. Pero... ¡Lentillo! No, no. Sí está de echarte una horita antes de dormir, ¿eh? Ajá, bueno, y también son todas estas mecánicas de RPG donde son plantas, pues son débiles al fuego, ¿no? O sea, si hay como ventajas, desventajas. Si yo le tiro ahorita a este un eléctrico, no le voy a hacer daño porque la planta, este... Pues no le hace daño. Resiste el eléctrico. Si hay ventajas por nivel, por las armaduras que le pones, por el tipo de poder que les tiras. Enredadera. Enredaderas. Es más, mira, creo que podemos... Creo que sí tengo guardado al jefe. Ahorita te lo voy a... A ver si lo tengo. Si no, nos despedimos en otro escenario. ¿A poco? Sí, es que hice un archivito hace rato, pero no me acuerdo si lo grabé antes del... Antes del jefe. Mira, ahí subes de nivel, subes tus... Esto va. Ahí te da la primera como rasgo, que es las pasivas. Dice, recuperas tres puntos de vidas cuando termine el combate. Nice. Le encanta escuerto, va. Ese fue el nombre que me puso así autogenerado. No sé si cambie, pero fue el que me puso así de... Así, mira, vamos a poner el cine. Imagínate a alguien que ponga este juego y diga, no, yo no acepto ver algo tan abstracto, güey. Pues tal vez hay gente que no... Pues es que es... O sea, creo que no puedes nada más llegar y a alguien que no le gusten los RPGs decirle, juega esto, está chido, ¿no? Es como, te recomiendale algo tipo Dragon Quest, quizás. O sea, alguien al que le gusta quizás justo un Dragon Quest, un Shin Megami Tenshin, la verdad que ahorita que ya vienen fechas, puede que encuentre... A mí me interesa mucho saber que esto lo hizo Yocotaro, yo desde que jugué a Automatas y... Ah, verga, ¿dónde andas? Aquí ya le avancé un poquito y mi objetivo es hablar con Reed en su casa de la aldea del bosque. O sea, ya pasé el bosque. No, no tengo al jefe guardado. ¡Tierra! Pensé que sí lo había... Y... Ve, entras a una casa y se... ¡Uy, la casa, güey! ¡Qué virgen! Mira, dices, a ver, ¿qué anda tú? ¡Ah, está chivísima! Oye, ¿por qué tan poca ropa, güey? ¿Por qué? Porque Yocotaro. Pero ¿por qué, güey? No creo que ese serenco. Así, ya, ¿eh? No, está chivísimo. ¿Y qué le digo? ¿Vamos en busca de un dragón? Búsqueda de un dragón. Sea amable, sea amable. Le narras toda la historia. Oye, la música también es de las mismas personas, ¿no? Sí, hasta tiene, creo que por ahí, una rola cantada por la misma morra que canta el ingeniero automata. La Weight of the World. Y ese soundtrack, ¡qué bárbaro! Ya, ya, dice, Riddys se ha unido a tu grupo. Ahorita me va a poner el tutorial de que puedo cambiar entre personajes. Sí. ¿Y cambias a la muchacha? Pues ahí depende a quién quieras traer en tu party. En tu party. Es que la maga está chida. Yo digo que maga también. Vamos a poner a Monstrina ahorita un ratillo ahí en la banca. Toma dos, se va Monstrina y ya nadie, este, hace lo... O sea, ya nadie carga las... Porque ese es su mame, ¿no? Que es como mochila el cabrón. Y aquí está su jefa. No, mame. No, pues igual ella, ¿verdad? Sí, igual ella, pues ahí, Yoko Taro, este... Ah, está enfermita, güey. ¿Qué le puede funcionar a la señora? Vamos a darle una poción. Ah, tiene SideQuest también. Así como... Me encanta como las tarjetas tienen motivos que se ven como doraditos. Sí, ahí está el Keichi Okabe también. Está Keichi Okabe. Están todos ahí metidos, güey. PlayStation 4 también dice. ¿Artenplay 4? Ah, ok. Para que veas. Mira, y aquí... Atravesar. Atravesar. Acá en colección... Había una donde le puedes cambiar, este... Los fondos de las tarjetas, güey. Ah, mira. Son los que hicieron Brave Exvius, tierra. Ok. Mame. Y también hay mucha gente de Drak en Gardo, güey, ¿no? Oye, ¿y este también se puede jugar en... En... ¿Tocando? Sí. ¿Y tú lo jugarías tocando? Pues yo en mi camita estuve jugando un rato ahí en este... En portátil. Y... Mira, está subtítulos de las voces con subtítulos en subtítulos por si no quieres... Por si quieres como clavarte más y escuchar al narrador y no estar leyendo. O sea, le da a todos como el, este... Sombras. ¿Nada más? Sombras, nada más. Pues yo ahorita ya me voy a comprar los tierras, sí. Así me convenciste, aunque no me enseñaste al jefe. Ve, está bien, perro. Aquí es donde entraste a la casita. Y están separados los cuartos, así. Este es un cuarto. Y de repente, aquí a la mitad hay una puerta. Que hubiera un Pokémon así. No, la gente de Isla que haría muchísimo. Se enojarían muchísimo. ¿Por qué, güey? Ya no le echan ganas. Yo creo que no entenderían. O sea, yo creo sinceramente que alguien que está buscando un producto masivo tipo Pokémon, no entendería una abstracción tan... Aquí está el armero. Tan abstracta. Va a llegar a la redundancia. Son RPGs muy abstractos, güey. A ver acá... Que este ni tanto. Está muy claro todo lo que está pasando, ¿no? Pero... Pero sí, ¿no? Esto sí es este... RPG clavado chingón, ¿eh? Sí, sí tiene que estar uno... O sea, no es uno de... Ah, me va a aventar de ocho horas. No es este... Mi primer RPG, ¿verdad? Este muchacho dice... Sí, ya, déjanos. Oye, ese ha sido todo, portero, cantante. Ahí lo quitaron del camino y ya se fue para allá. ¿Queréis ir al bosque extraviado? Sí. Pero muy bonito, güey. La neta... Increíble. La neta a mí me rompió, güey. Así se me hizo... A mí también, de hecho, lo quiero. Y se me hizo muy original. Y dice... Ah, la pari encontró cosas, güey. Y aparte la muchacha, mírala. Es que... Güey, qué chido ver... Qué tan diferentes pueden ser los videojuegos a veces, ¿no? O sea, ve esto. Ajá, todo está hecho en text. Estamos muy acostumbrados a videojuegos que son... La aventura, el personaje en tercera persona, ¿sabes? No, y aquí la presentación siempre está... Ah, es el ruco que te estafa, güey. Es el ruco que está estafando a la mamá de Ridi. Y quiere un millón de oro para arreglar la casa. No mames, señor. No, pues no, ¿cómo lo explico? No, y ve con qué cara te lo está pidiendo, tío. Oiga. Se ve que es un, este... Págueme. Se ve que es un culero, güey. No, pero la muchacha Ridi... Y... Le sacó la flauta y la tocó. Me encanta que hasta ponen la flauta en texto, güey. Piriri, piriri. Sí, mujer. A la cago, llamó monstruos. No mames, muchacha. Ándale. Por andar de cabrón, muy tierra. A ver qué flechazo. Tipo sombra. Tiro rápido. A ver, chamo, se van a gastar las dos, este... Pero van a estar chingón, mira. Oye, ¿y crees que lo saquen en paquete de 10 o no? Pues yo creo que los dos podrían salir solos, güey, ¿no? O sea... No, y Limited Run encantado, ¿no? No, Limited Run... No, ha de estar pichando ya ahorita. Hacer las tarjetas, güey. Yo lo quiero hacer. Pues sorprende también ver una nula iniciativa para hacerlo de... ¿De parte de Square? Pues sí. Sí, afortunadamente este en específico comparado a Dungeon Encounters tuvo un poquito más de promoción, eso sí. Pero sí... Se ve que tiene el triple de varo, güey. Sí, sí, sí. En cuestión de arte, en cuestión de mecánicas. Pero imagínate, salieron a una semana de diferencia los dos juegos, güey. No, pues, o sea... Eso te habla de que son parte de una colección, güey. Yo pensaría que es como un... Como algo que van a seguir... Porque la idea está clara, ¿no? O sea, es como una idea que tiene que ver... Ajá. Se trata de Square Enix, uno de los reyes del género, haciendo como justo su... su propuesta de una manera súper abstracta, güey. Sí. Y en este caso con una presentación hermosa. O sea, si me dices del pasado a este, híjole, tierra, no sabría, güey. ¿De cuál te gusta más? Es que el arte del otro cabrón. Los dos están... Yo me quedo con cartitas todavía. Diego Escartitas, yo los dos... O sea, creo que es imposible jugar los dos al mismo tiempo, güey. O sea, creo que con un RPG... Muchas veces Jorge Díaz lo decía como de, güey, no le puedes dedicar el tiempo a dos RPGs. No, no hay manera. Jugar dos RPGs es una mala idea. No, y peor cuando a veces... ¿No te acuerdas cómo Jorge restarteaba la mitad de un RPG? Ah, no, que él para... Ah, déjalo, hago bien, déjalo, hago bien. Jugaba diez horas y luego decía, bueno, ya lo voy a empezar. Yo sí me quedaba así de... Así como, no, güey. Pues tiene que ver con cómo fue construyendo, ¿no? Que de repente llegaría al mismo lugar en Putiza. Sí, eso sí. Pero es el... Por ejemplo, Dungeon Encounters, pues no tiene sentido restartearlo, porque el chiste es jugarlo bien. Pero, pues, ¿cuánta gente tiene Square Enix haciendo juegos? No sé, güey, sí, o sea... Y todo al mismo tiempo salió, güey, o sea... Si es así como... El de... El de... Guardianes de la Galaxia de Kines. Es... Es, este... Square Enix USA. Es USA, pero es que está en Dynamics. Es que está en Dynamics, o sea... ¿Cuántos juegos están sacando? Tienen la gente de Square Enix Collective. Están salvando el año. Tienen, ajá, tienen Square Enix Collective. Sí, tienen demasiados juegos. Porque entre Estados Unidos, luego tienen... Ahorita sacaron estos dos. Pa' que vean. Sí, o sea, tienen... Más o menos funcionan como... Medio Nintendesco el asunto. Sí. Solamente son varios estudios, pero al final es un mismo publisher, ¿no? Sí, no, están muy cabrones. Y, pues, aquí sí, pues, también... Uno que es este obsesivo compulsivo, güey... Pues, le traba de encontrar todas las cartitas, ¿no? De... Haces bien. De desbloquearlas y los tesoros y la chingada. Muy fan de este juego de tierra. Está muy, muy perro, güey. La neta, éntrenle. O sea, yo se los recomiendo muchísimo que jueguen. Cualquiera de los dos más este. Este está hermoso, güey. Aparte, me encanta cómo se acomodan todas las tarjetas. Y no se ve nada complejo este, ¿eh? O sea, el otro sí tenías que... Como que clavarte más, ¿no? Este no se ve nada complejo. Qué chingadazo, güey. Se ve muy... Se ve muy entrable, así, de... En corto. Sí. El otro yo creo que sí requiere que alguien como tierra llegue y te diga, te juro que está chido. Y ya que lo ves, sí está bien chido. Este está más, este... Está más fácil. Desde el principio también los tutoriales son muy fáciles. Como... Tú pega y gana. ¿No? Hay ventajas de elementos, hay ítems, hay este... En las cartas que cuestan más piedritas y así. Pero nada que está tan difícil, ¿no? O sea... Pues gran paseo por dos RPGs perrones. Sí, ojalá les haya gustado. Al final me hiciste gastar en los dos. Compren, gasten, este... Gracias, tierra, por arruinar. Para que crean que sí influimos en la gente. No teníamos ese dinero disponible, tierra. Quería ese dinero para el fin de semana, pero gracias, tierra. Puedes jugar este Dungeon Encounter. Déjale, hablo a mis papás que no voy a ir a comer. O Voice of Cards. Ajá, güey. No, la neta, la neta, muy bonito. Mira que otra vez te vuelven a tirar el chiste este de la... La poner no me interesa. ¿No me interesa ignorar? Ajá, te vas. O sea... Así como, ah, órale, pues. Arpa. Uy, se me antoja un... Pero sí, pues vámonos. Muy bonito. Muy bonito. Ojalá les haya gustado este gameplay del doble de RPGs de Square Enix. Dos RPGs que si no estás jugando, no te gustan los RPGs. Eres menso ya. Estuvo con nosotros Diego Mastreta. Hola a todos, adiós a todos. También estuvo Key Asher. Adiós a todos, hola a todos. Cuídense. Y, pues así como, si son fans de los RPGs, la neta, como dijo Diego, ¿qué están haciendo? Buenos días, México. No, es que RPGs es un super año, Tierra B, están estos dos. Está Tales. Tales of Arise. Ahí viene Shin Megami Tenchi. No hay Dragon Quest, entonces no. O sea, no, pues yo creo que RPGs ahorita, los últimos años han sido de los géneros más chidos. Nos han aventado muchas cosas chidas, la neta. Pues es que el fan del RPG sí gasta. Sí, es clavado. Está en un estirpe un poco más nerdo que de lo normal. Uy, solo quieres decir estirpe. Vámonos. Vámonos, cuídense. Y fun alab. Bye. Vámonos. 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 Vámonos.